¿Qué tal amigos? Un saludo especial desde Cuernavaca, Morelos, México para Secretos de Salud. En este momento vamos a elaborar una rica horchata de amaranto, porque ya se antoja con estos calores. ¡Comencemos! Muy bien, para esta receta vamos a utilizar 2 tazas y media de amaranto. Este amaranto que ya lo venden cocido, deshidratado. Vamos a usar un puñito de nueces, vamos a usar esencia de vainilla, azúcar al gusto, unas rajitas de canela. Y en esta ocasión yo voy a trabajar con leche de coco. Usted puede utilizar la leche de su preferencia, si toma leche de vaca, puede ser leche de vaca. Si no, leche de soya, leche de almendras, la leche de su preferencia. Y un poquito de hielo para endulzar, para enfriar nuestra horchata. Muy bien, manos a la obra. Vean cómo vamos a trabajar. Primero vamos a poner nuestro amaranto en la licuadora. Y vamos a licuar el amaranto en seco con la canela. Para que se haga una harina de amaranto o un polvito de amaranto. Así es que voy a hacer un poquito de ruido. Y vamos a licuar el amaranto. Muy bien, ya tengo aquí mi polvito de amaranto con la canela. Tiene un sabor espectacular. Muy bien, ahora sí voy a agregar mis demás ingredientes. Aquí voy a poner las nueces. Voy a poner la leche de coco. Esta leche natural de coco está recién hecha. Si usted la puede conseguir, consígala. Y le vamos a poner un toquecito de vainilla. Esta vainilla es 100% natural. La conseguí así, pero si usted no la puede conseguir así natural, puede conseguir la que venden en el súper. Y vamos a poner azúcar. La necesaria. Aquí es a su gusto. ¿Ok? Y vamos a llevar nuestra mezcla a la licuadora. Vamos a licuar tantito. Muy bien. Ya tengo mi horchata lista. Y ahora vamos a vaciarla en nuestra jarra. Y le vamos a poner unos cubitos de hielo. Vean cómo se ve. Una rica horchata de amaranto. Lo voy a hacer en dos tantos. Yo utilicé un litro de leche de coco. Dos tazas y media de amaranto. Un poquito, un puñito de nueces. Poquita vainilla. Azúcar al gusto. Y ya vamos a poner nuestros cubitos de hielo. Para enfriar. Nuestra horchata de amaranto. Como les dije hace ratito, la leche de su preferencia. Y les quedará esta bebida espectacular. Y quiero que vean cómo va a quedar. Muy bien. Ya tengo aquí mi rica horchata de amaranto. Muy bien. Esta ha sido la receta del día de hoy. Espero que puedan prepararla en casa. Y puedan disfrutar de esta rica horchata de amaranto. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.